hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no habito las noticias de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores antes que todo najib bukele ganará las elecciones en el 2024 en primera vuelta la intención de voto por la población de la población sobre el 70 es del 70 por ciento según la encuesta del instituto de ciencia tecnológica de la universidad francisco gaviria el presidente de la república najib bukele ganará la elección presidencial de febrero próximo en primera vuelta revela la última encuesta del instituto de ciencias y tecnología de la universidad francisco gaviria oscar picardo director y referido y referido instituto de casa de estudios superiores reveló que bukele tendrá una intención de voto del 70 por ciento de los salvadoreños manuel flores candidato del fmln 2.9 juan sánchez aspirante por arena 2.7 y luis parada postulado por nuestro tiempo 1.1 najib bukele por otra parte es el candidato presidencial que la población salvadoreña más conoce de entre el resto de participantes destaca el sondeo de opinión pública picardo dijo que las encuestas se realizó entre el 3 y el 8 del presente mes a nivel nacional y tiene un nivel de confianza del 95 por ciento así que señores se les acabó la huella a la oposición en primera vuelta el presidente la y bukele ganaría las encuestas no perdón las encuestas no ganaría la votaciones presidenciales ya que el presidente la y bukele se ha mantenido en un rango de aceptación de que desde que inició su mandato presidencial por aquí también tenemos otras declaraciones que le hicieron al señor picardo correspondiente a este mismo tema verdad donde natan vásquez lo consultó en el cual esta fue la respuesta del señor picardo el cual veamos algunas preguntas que le hizo nata más que bien de votos válidos y llevando la ecuación al 100 por ciento de los votos válidos el presidente bukele o el candidato bukele ronda el 90 por ciento de los votos válidos sí digamos cuando uno analiza ya el voto en bruto el dato en bruto más allá de la abstención y del nulo es bastante alto significativamente alto y asimétrico verdad es decir toda la oposición no llega al 10% verdad pero hay que poner sobre la mesa también que no lo hemos medido qué significa para un 20 por ciento de la población anular o no querer votar qué significa eso también que es otro dato que llama la atención y si sería significativo eso frente al 90 que tiene sí porque hay que sumarlo digamos al dato real hay que restarle ese 20 por ciento ya queda 80 en juego y el real justamente coincide con el 70 digamos que tiene o sea que la oposición no la oposición no llegan al 10 por ciento ok son sumándolo todo yo lo sumé arena fmln y nuestro tiempo sumando el porcentaje de ellos nos da una cantidad de 6.6 6.6 en intención de votos sumando va hagamos una hipótesis si los partidos deciden unirse y llevar un solo candidato presidencial no llegarían juntos ni al 7 por ciento de preferencia electoral ahorita ahorita sumando los porcentajes de cada uno llega a 6 6.6 6.6 a comparación de un 70 por ciento del presidente de la república rayi bukele también el señor picardo habló claramente y dijo definitivamente 55 de diputados de nuevas ideas muy seguro o sea señores con esto se confirma que nuevas ideas volverá a ser mayoría calificada en las en las próximas legislaturas veamos lo que dijo el señor acá mire hay una cosa que no les gusta de las dos últimas encuestas que usted ha presentado que es darle una cantidad total de diputados a nuevas ideas porque expertos en temas electorales creen que no va a sacar nuevas ideas la totalidad que 50 diputados y peleando unos 4 pero siempre habría presencia de la oposición pues yo tengo mis dudas porque con esta fórmula de hunt cambia mucho la situación con cocientes y residuos sí pero con de hunt hay una sobre representación y en todos los ejercicios que hicimos el escenario más favorable de 57 de ahí a más 58 59 60 con el flujo del voto del exterior que es bien alto o sea y a menos de 20 días de la elección o sea usted ha presentado que nuevas ideas va a tener más de 55 diputados un sí definitivamente definitiva 55 muy seguro creyendo en la encuesta 57 a la imaginación 58 si me preguntas a mí yo diría 58 58 diputados uno de el pdc y uno de arena por la libertad y por san miguel y habrá que ver el voto consular como como desplaza pero pero si es muy muy alto vaya el pueblo salvadoreño abierto los ojos y está despierto saben que representa saben que representa estos datos representan la continuidad de un liderazgo robusto y sólido del presidente Nayib Bukele representa la gratitud y la confianza del pueblo salvadoreño en el gobierno del presidente Nayib Bukele representa que el pueblo está tranquilo está alegre y está conforme con este gobierno representa de que el presidente Nayib Bukele cumplió muchas de todas las promesas que hizo en campaña electoral y el pueblo salvadoreño decide darle una segunda oportunidad representa también que el pueblo tiene miedo a que la oposición llegue al poder con esto la oposición le está mandando un mensaje perdón el pueblo le está mandando un mensaje a la oposición ya no los queremos tenemos miedo que ustedes obtengan el poder porque desde el momento que ellos obtengan el poder liberan a todos los pandilleros abren las cárceles si es posible mandan a derrumbar el ser cop y volvemos al pasado y este mensaje de estas encuestas es un mensaje a la oposición arena vamos nuestro tiempo fmln diciéndoles no queremos regresar a la democracia que ustedes quieren regresar no queremos regresar a esos días de luto a esos días de 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 llanto no queremos regresar a esos tiempos tan difíciles donde arena y fmln mantuvieron al pueblo no queremos tener a ningún partido como vamos y nuestro tiempo que estén bloqueados bloqueando las iniciativas del presidente Nayib Bukele el mensaje es claro el mensaje es claro el pueblo no quiere darle la oportunidad a estos partidos y lo que quiere el pueblo es desaparecerlo democráticamente el pueblo salvadoreño ha hablado nuevamente y dice ustedes ya pasó su era ya pasó su tiempo y no volverán a tener las riendas del país también el señor eh acá eh picardo dijo que arena y el fmln tendrían una bocanada muy limitada a los datos que son muy bajos veamos lo que dijo el señor picardo correspondiente si el fmln si el fmln tuvieran una pequeña posibilidad de levantar estos resultados o de aquí para allá faltan 20 días para las elecciones puedan impactar en la población salvadoreña veamos lo que dice miren basado en estos resultados usted consideraría que todavía arena y el fmln son partidos que tendrían una bocanada de respiro una bocanada muy limitada muy limitada muy limitada los datos eh son muy bajos estadísticamente electoralmente creo que hay una pequeña base tradicional tradicional territorial que que los mantiene con vida pero cada vez más al observar el el desarrollo de todas las encuestas eh se ve esa ese debilitamiento digamos de de la estructura partidaria definitivamente hay hay una cosa que me llama la atención de la última encuesta de UFG disruptiva bueno y esta que la hacen en conjunto con observa eh el presidente tiene un crecimiento de sí sí en qué se basa pero pero usted daba algunas ideas pero sí hay un crecimiento notorio en la anterior de agosto si mal no recuerdo fue 58% y ahora vemos un crecimiento de 70% es decir eh estamos hablando de 12 puntos y bueno tendrá que ver con la gestión con también con la parte de comunicación eh de comunicación eh de cómo se maneja los hilos de la campaña pero sí es notorio el el crecimiento y y lo estático también de los demás partidos y y esto es eh tan simplista como lo que usted decía que hay desigualdad los partidos políticos no tienen dinero eh el 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 presidente o hubo simple sencillamente si hay un respaldo popular a la figura del presidente si hay si hay digamos eh hay muchos más insumos para sostener el dato verdad eh la misma gestión desde que inicia los cambios el manejo de la pandemia los temas de seguridad todo eso va sumando eh y y creo que hay una serie de de hechos sobre todo el tema de la seguridad es lo más más dramático y fuerte digamos para el resultado electoral eh obviamente lo de lo de comunicación y propaganda pudo haber servido para que creciera un poco más la oposición más no para que afectara o disminuyera positiva o negativamente al presidente como tal verdad ahí se podría dar la simetría pero pero la gestión eh está reconocida por la gente hablando de vaya ahí podemos ver por los albodeleños lo que se está hablando de eh nuevas ideas y la proyección bueno quiero antes que todo hablar sobre esto ha empezado una campaña en contra de la diputada suez y calleja todos los troles y toda la oposición están arremetiendo contra eh suez y calleja e incluso el youtuber de la oposición el youtuber de del fmln de arena y de vamos de vamos de nuestro tiempo el youtuber Marcelo Larín ha remetido contra la diputada suez y calleja e incluso acá eh Felipe Wright Tyson lo coloca y pone ahora Marcelo Larín ataca a suez y calleja y también acusa a empleados de los consulados de fraude usurpando nombres para robar votos dice creo que más bajo no puede caer esto ya no es llamar la atención esto es una barbaridad no sé que busca este hombre aquí podemos ver como el youtuber que no tiene credibilidad y que se le han caído las vistas dice vídeo desesperado de suez y calleja pidiendo a la diáspora que no olviden votar por ellos acá les muestro un vídeo completo dice de los consulados que surpan personas pero bueno aquí podemos ver donde eh 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 Marcelo Larín en una forma de atacar a la bancada Cian o a la diputada suez y calleja y restarle credibilidad y restarle votos sus ataques hacia el gobierno y el y hacia el presidente Nayib Bukele no han tenido la la eficacia que él que él pensó que iba a tener ya que Marcelo Larín no es nadie nomás es un youtuber más verdad de la oposición verdad eh es una persona que antes tenía credibilidad antes tenía arrastre ahora no tiene arrastre ahora lo que da es lástima ahora lo que da es risa aparte eh ahora es la primera eh elección que no va a cubrir en las elecciones del dos mil diecinueve y del dos mil veintiuno el Marcelo Larín andaba como perro arrastrándose eh encima de los diputados de nuevas ideas y encima del partido del presidente Nayib Bukele por entrevistarlo por estar enfrente en la en la en las conferencias ahora no va a poder a nomás que llegue al salvador le van a notificar tres demandas por difamación por el cual tendrá que responder responder perdón pero ahora él quiso atacar a las diputadas Suesi Calleja le tengo una mala noticia a a a a cómo se llama a Marcelo Larín pues Suesi Calleja es una de las diputadas más votadas de San Salvador y lo dice en las encuestas mire aquí la y aquí viene un tanto complicado vamos a tratar de ver y si quiere nos vamos al resumen porque casi nos queda tiempo si diputadas por San Salvador ahí ahí puedes ver el caso por ejemplo en por tomar el caso de nuevas ideas el orden que dio el tribunal es ese pero cuando tú ves los resultados el primero sí coincide pero ahí te tienes que ir al cuarto Rodrigo Ayala obtiene el segundo mejor perdón Suesi Calleja Suesi Calleja obtiene el segundo mejor lugar ¿verdad? y está en en la casilla cinco y bueno si Ernesto Castro sería la primera persona y aquí puede verse de cada uno de los candidatos que han sido propuestos lo que ustedes acaban de ver ahí que a pesar que Suesi Calleja la hayan puesto de último en las papeletas Suesi Calleja aquí lo voy a poner otra vez mala noticia para la oposición y para Marcelo Larín aquí donde dice vamos a enfocarnos en la mire nos vamos a enfocar aquí ve aquí mire aquí donde dice nuevas ideas aquí lo voy a hacer lo voy a ir pasando ver donde dice nuevas ideas vaya nos vamos aquí y primero es Ernesto Castro el más votado ¿verdad? en la capital de Ernesto Castro y en segundo lugar está Suesi Calleja Suesi Calleja es la diputada más votada de San Salvador después de Ernesto Castro de ahí la sigue Rodrigo Ayala y luego Alexia Rivas y después Cristian Guevara entonces señores la campaña de difamación en contra de la diputada Suesi Calleja no le dio no le funcionó lo siento este Marcelo Larín pero la campaña que ha empezado en contra de Suesi Calleja no ha dado resultado has quedado como un bobo como un payaso y como un charlatán aquí pueden ver los resultados Suesi Calleja es la segunda más votada de la bancada Sian después de Ernesto Castro ¿verdad? Ernesto Castro trae en la primera línea ¿verdad? el primero y es el más votado y Suesi Calleja es la segunda más votada de la capital así que a Marcelo Larín lo dejaron llorando no sirvió bueno en fin Marcelo Larín no ha servido todo lo que ha hecho en contra del gobierno del presidente de la república Nayib Bukele este señor prácticamente llegó o mejor dicho debe estar frustrado porque como youtuber está fracasado ya no tiene aquel arrastre aquella tendencia o aquellas que la gente estaba pendiente de cada video no la gente es cierto tiene trescientos y pico suscriptores pero no miran los videos ahora bien el señor acá no juez Sánchez alias la cara de hamburguesa no cree en las encuestas veamos lo que dice en donde nuevamente el presidente lleva un 70% y la oposición un 3% de lo importante las encuestas en realidad son radiografías del momento nosotros estamos caminando territorio y lo que nos dicen la gente es la realidad hay un deseo de cambio así que vamos a ganar la presidencia de la república el 4 de febrero y sabemos que el pueblo es este el que dice por quién van a votar y quién quieren de gobernantes seguimos caminando es lo que les digo las encuestas solamente son radiografías de un momento es una opinión pero nosotros sabemos que los salvadoreños tienen una opinión diferente y por ellos es que estamos aquí para poder lograr gobernar este país de manera justa equitativa y llevar alimento a toda nuestra población oportunidades de crecimiento de empleo para poder erradicar la pobreza estamos conscientes que es muy posible que lleguemos a una segunda vuelta creo que los hermanos del exterior están entendiendo que este gobierno nos ha engañado que este gobierno nos vende luz que este gobierno no hace nada por los salvadoreños de a pie y esta es una muestra de fuerza que hoy en día tenemos queremos nuestra libertad queremos nuestros derechos civiles pero también queremos el progreso y queremos vivir libres lo vamos a dar hasta ahí joel sánchez no acepta las encuestas dice que son fotografía del momento y que salúlulú así que señores el señor sigue viviendo en su burbuja de mentira sigue engañado y que jura que van a ir a una segunda vuelta que le parece a ustedes en lo que le hemos mostrado e incluso lo que el señor picardo dice que las encuestas tienen una efectividad del 95% y que nuevas ideas tiene 55 diputados de 60 asegurados por completo que el presidente busque le ganará en la primera vuelta y donde el pueblo le cierra la boca a marcelo larín que ha empezado un ataque contra su es y calleja y todos los troles y todo la oposición y miren lo que dicen las encuestas es la diputada mejor evaluada y la más votada de la capital le cerraron el hocico le dieron donde más le duele a marcelo larín recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo todos los días hacemos en vivo mire hace poquito hicimos un en vivo donde estuvo bien bonito no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis es de choto no te cuesta nada así que ahí te espero búscame en la neta sb nos vemos en otro vídeo y salud